para que no se fue para esto le voy a pedir paciencia porque lo tengo por acá era la parte 2 el final esta es la parte 1 y esta vendría a ser parte 2 hay que agregar esto y ahora si lo tengo que adelantar hacia donde habría quedado yo no entiendo por qué no lo suben directamente completo en el canal oficial pero en fin vamos a adelantarlo estábamos acá bien le termina contando la amiga que se vino y esta empieza a ver sus cosas personales y ha visto la cara y el nombre real del rostro o sea el rostro para empezar y el nombre real no sé porque parece un pasaporte falso esto ¿qué haces? nada ¿quién eres en realidad? ¿eres Aarón? ya te dije que me cambié el nombre para que no me encontraran ok ¿con quién hablabas? con mi amiga a ver dame tu teléfono no dame tu teléfono que nos pueden rastrear no te lo voy a dar que te he dicho que me das el teléfono tranquila que te lo entrego ahorita que todo esté más seguro ¿ok? dice que ahora cuando esté todo más seguro le va a dar el teléfono pero la madre se ha dado cuenta de que se ha ido de viaje con el tipo porque justo él se fue y ella se fue con ropa y cosas y se dio cuenta y el padre está como loco gritando ¿qué le pasa a mi hija? te juro que te quito todo hasta tu libertad no me importa lo que me quites lo único que quiero es encontrarla es que esto no hubiera pasado si tú cumplieras con tus obligaciones si le dieras el dinero a tus hijos no hubiéramos tenido la necesidad de rentar esa casa totalmente de acuerdo con lo que dice la madre ¿qué estás pasando? oigan acabo de hablar con Mariana la amiga de Angie dicen que están en una salida en un hotel a la salida de Cuernavaca ¿qué Cuernavaca? ¿qué? que está en el dicho y que le contó a Pepe que están buscando información sobre Aarón en internet vamos a ver qué información hay sobre Aarón en internet vamos al dicho a ver qué dice miren Interpol yo lo digo los más buscados vean y este tipo ha sido buscado por a ver estaba celoso de su mujer y la atropelló y la mató ¿sí? dice que lo buscan por el asesinato de una chica se escapó de San Antonio, Texas y la atropelló por venganza o por celos y hasta dan recompensa pues aquí lo vamos a agarrar a ver si lo pueden agarrar yo quiero adelantar todo esto yo sé que quieren ver mejor el final pero lo quiero adelantar ya les dije cómo le van a poder ver completo vamos a ver que la tipa está acá con él en el hotel se ve muy pequeño se ve pequeño no sé se está escribiendo con la amiga y acá el tipo se levanta y se ha dado cuenta que le ha agarrado el teléfono y se lo empieza a romper ¿es cierto? ¿qué? ¿que eres un asesino? no lo vas a entender ¿es cierto? ¿o no? fue un accidente ¿por qué huiste? porque me iban a malinterpretar ¿por qué crees? entonces todo lo que me dijiste de tu papá era mentira a ver, a ver para empezar si tú no fueses culpable estarías acá dando la cara y no huyendo como un cobarde ¿qué querías que te dijera? ¿que atropellé a mi novia sin querer? ¿era tu novia? sí pero fue un accidente te lo estoy diciendo fue un accidente tranquila tranquila ya me quiero ir la tipa dice que se quiere ir y este empieza a jalonear la no sé qué vamos a ver mientras tanto esto van a tratar de encontrarla con la policía pero van unos policías corruptos bien, ahora vamos a ver todo esto es por nuestro bien ¿ok? vean como el tipo ha roto el teléfono y lo empieza a hacer pedazos y empieza a tratarla mal vean y creo que está sangrando vuelvas a mencionar te dije ¡que no la menciones! ¿qué es? ¿qué es? la tipa le termina dando un jarronazo y se va corriendo y empieza a gritar auxilio auxilio por todo el hotel pero es que no hay casi nadie y el tipo se está desangrando ahí y la empieza a buscar no puedo mostrar mucho estas imágenes es mala voy a tapar porque me van a bloquear el video por las políticas de youtube no se puede mostrar sangre entonces voy a adelantar todo esto bien adelantemos adelantemos el tipo sale a buscarla como una loca y vean mientras esta va corriendo justo sale para afuera y llega la policía pero esta policía es corrupta pero gracias a Dios están los padres afuera ¡qué suerte que te encontramos! ¿me puedo dar un celular por favor? ¿y nuestra recompensa? las recompensas dicen los desgraciados porque ofrecieron una recompensa por la chica, creo y los policías la quieren entregar solo si dan la recompensa si no andan a saber para dónde se la llevan pero gracias a Dios llegaban ahí atrás los padres, creo ¿qué pasó? llegaron los padres justito ahí atrás y se fueron estos corruptos le iban a dar solo si ofrecían la recompensa el tipo lo terminan atropellando y así es como la vida te termina apagando cuando tú agarras y haces daño tarde o temprano el karma te llega atropellaste a tu mujer por celos mentiste habías llevado a esta tipa bien y la empezaste a maltratar y viste como te termina apagando la vida así como tú atropellaste a tu ex así te terminaron atropellando pero este tipo no muere este tipo termina quedando en coma por si acaso porque no muere hayan sabido arreglar sus diferencias ay muchas gracias bueno como pareja no podemos estar pero ya sabemos que nuestros hijos nos van a mantener siempre unidos el amor por ellos oigan ¿y qué pasó con esos policías raros? los reportamos porque como servidores públicos pues no pueden pedir recompensa claro y es que imagínate se logró escapar van a pedir una recompensa si son policiales lo que tienen que hacer es agarrar a la chica y entregarla a la policía así de simple una cosa es que personas públicas anden pidiendo una persona normal como cualquier otra que la ve la encuentre y pida recompensa y otra cosa es que la policía pide una recompensa a esta gente para entregar a la niña cuando el deber de ellos es entregarla sin recompensa si son policías par de su captor y cayó con los policías corruptos pero ni tan peores ¿no? ¿qué pasó con el tal Aarón o Alejandro o como se llame? pues cuando despierta del coma en el que está va a tener que responder por el asesinato de su novia y por el secuestro de mi ángel es que qué horror atropellar a la novia y luego escapar bueno pero es que estaba prófugo entonces ya que estuvo prófugo ahorita lo van a encarcelar lo que se merece como dice el dicho ¿no don Tomás? salir del fuego para caer en las brasas muchas veces cuando vivimos una situación que no nos gusta tratamos de escapar en lugar de enfrentarnos y eso puede resultar algo peor por eso por más mal que nos parezca algo como padres o como hijos tenemos que intentar resolverlo para evitar que crezca el fuego aprovecho gracias y así termina este capítulo obviamente el tipo termina pagando igual que los policías corruptos caen todos bien y obviamente le van a dar más años a este tipo si ya lo están buscando por lo que hizo cuando despierte del coma va preso encima tiene que ir más por el secuestro de la hija de esta señora imagínate en fin suscríbanse compartan este video activen la campanita ya les voy a dejar un video acá a continuación en donde les explico como lo pueden ver completo sin mi apareciendo yo por mi parte me despido pero les pido que se suscriban antes de comenzar con el capítulo si quieren verlo completo sin reacción acá abajo hay un enlace bien en el comentario fijado presionan ahí y se descargan mi aplicación y se la instalan una vez que se la instalan se van a esta pestaña donde dice la rosa bien presionan ahí y presionan acá donde dice aceptar bien una vez que le dan a aceptar le va a salir un video bien van a esperar el video que puede ser cualquier tipo de video bien y seleccionan en la X bien una vez que presionan ahí van a presionar acá en este botón de acá arriba presionan ahí y al presionar ahí una vez se van para abajo acá están todos los capítulos esto los bloquea YouTube entonces si los quieren ver pueden verlos desde acá bien otra cosa para verlos presionan por ejemplo este capítulo bien vamos a seleccionar este por ejemplo y vamos a esperar a que cargue bien damos en la X y nos vamos hacia abajo una vez que se van hacia abajo acá aparece el capítulo lo que tienen que hacer es presionar acá para poder reproducir tú y yo no vamos a estar juntos como pueden ver ahí está reproduciéndose el capítulo bien vamos a ver